Hola a todos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal y recuerda mi nombre es Vanny, si no te has suscrito te invito a hacerlo, regálame un click en la campanita, comparte y un like si dime que te pareció este paquete, este paquete es el paquete número 6, dependiendo de donde tu me estés viendo, recuerda que si estás en Facebook me puedes encontrar en Youtube como Vanny Ortiz y si estás en Youtube puedes encontrarme en Facebook como Princess House Vanny, ok, para que igual me puedas seguir y darle like a la página, así que este paquete he puesto las hermosas colección de vida sana a petición de ustedes que a veces me piden que les haga de variedad, así que en esta ocasión he puesto 4 bellas cacerolas que son 2 ollas y entre cacerolas que pueden hacer en uso cuando hagan comida caldosas, también cuando hagan comida en tamaño grande o familiar, así que voy a comenzar cuáles son los tamaños que estamos agarrando aquí, por ejemplo estoy tomando esta belleza, esta es de 12 pulgadas, ojo no se equivoquen, no es 12 cuartos, es 12 pulgadas, esta es de 5 capas de cero inoxidable, recuerden que podemos cocinar con agua, sin agua, con aceite, sin aceite, vegetales, recuerden que esta es una colección super bella porque si estamos cuidándonos saludablemente es muy práctica porque de esa manera no echamos demasiado aceite a lo que son los artículos, pero si usted lo quiere hacer, claro que sí, se puede usar como cualquier otra olla normal, ok, solo estamos destacando lo que hace esta y lo que usted puede incluso facilitarle un poco más. En esta ocasión estoy poniendo esta belleza, esta es la de 6 cuartos, recuerden que esta estamos tomando la por tan solo $69.95, su precio es de $300 dólares más impuestos de envío, pero sin embargo la estamos agarrando por la compra que estamos haciendo arriba de lo que viene siendo $550, he puesto el polvo, porque el polvo siempre es importante para darle mantenimiento a nuestros artículos, porque de esa manera las mantenemos brillosas y bonitas e incluso si terminamos de cocinar en ella, les podemos echar una limpiadita y van a quedar hermosas. La cuchara de goma, recuerden que aquí es opcional, si ustedes dicen, mani no quiero esta cuchara, pongo esta cosita, me pueden hacer saber, pero esto es importante que usen ustedes en todos los artículos cucharas de goma, ¿para qué? Para que de esa manera ustedes mantengan sus ollas impecables, hermosas, recuerden que de esa manera, pues sabemos que no son productos tan baratos, pues nos cuestan un poquito, ¿verdad? Así que hay que mantenerlas en buen cuidado y estado, así que las cucharas de goma son las que yo se las recomiendo 100%, para que de esa manera cuiden ya sean las antiadherentes o estas que en particular se las garantizo. Esta es una grande que estoy poniéndoles porque si ustedes tienen familiares grandes o cuando tengan un convivio, esta está súper hermosa, esta es de 16 cuartos, ¿ok? 16 cuartos, esta belleza, está súper súper grande y amplia, muchos me han preguntado que si son pesadas, si son pesadas, la verdad que sí, pero están súper bellas, se las recomiendo, su precio de esta es de 400 dólares y ahorita la podemos adquirir únicamente 2.99, el precio lo vale, la verdad que lo vale, así que adquieranlo más pronto, si ustedes dicen, Dani, solamente quiero adquirir esa, lo pueden hacer, eso es opcional. Aquí mismo estoy poniéndoles esta belleza de 8 cuartos, esta tiene un valor casi de 300 dólares, sin embargo ahorita la podemos adquirir a un costo súper barato de 214 y yo la cuesto aquí dentro para que de esa manera, pues nos hagamos un súper ahorro. Esta es de 8 cuartos, si se dan cuenta, esa es de 6 y esta es de 8, parecen similar, pero lo que las destaca en la diferencia de ambas es que una es como más angostita, lo alto esta es un poquito más alta y más anchita, porque esta es de 8 y esta es de 6 y no olviden, esta grandota es de 16 y esta es de 12 pulgadas, así que todo este paquete también yo les he incluido 3 bellos regalos sorpresas como ustedes notan acá. Ustedes en esta compra califican para 13 regalos sorpresas, yo en mi caso solamente estoy poniendo 3, si ustedes quieren otro 10 más o unos 5 o 2 más, me dejan saber y lo incluimos. Por cada regalo sorpresa estamos pagando 11 dólares más impuestos, el envío ya casi no porque ya está prácticamente cubriéndolo el paquete que estamos agarrando y vamos a pasar al precio, porque estas son ollas super las más elevadas que tiene la compañía por la calidad, todas son muy buenas, yo no estoy diciendo que unas no, pero también pues la compañía comprende que no todos tenemos las mismas circunstancias de agarrar unas más elevadas de precio, así que hay de todo un poco. Así que échenle cuentas, vamos a ver el precio, así como está con los regalos, 3 regalos sorpresas, van a pagar 825 y apartado de 210 y 8 pagos de 76 con 88. Si ustedes dicen Pami quítame los regalos sorpresas que son 3, se los quito y entonces pagarían únicamente 790, el apartado de 198 y 8 pagos de 74. Ustedes me dicen si quieren con los 3 regalos o sin los regalos, así que aquí están los precios para que ustedes lo vean, compartan con su familiar, primo, sobrino, cuñada, suegra, tía, mamá, con quien ustedes deseen para que se puedan llevar esta belleza y no olviden que aquí les pongo este bello regalito, esta hermosa teterita, verdad, de vídeo que va en la estufa. Si ustedes no quieren esta y quieren otro regalo, me lo hacen saber, yo les doy otras opciones y ustedes eligen su regalito. Ojo también, aquí en este paquete yo no estoy incluyendo esta de 4 cuartos, si ustedes la quieren se la pueden llevar por 35 dólares más, tampoco estoy incluyendo 8 vasos mil que les sale por 29.95 por el bono tempranero. Si ustedes me dicen Pani añádeme los vasos lo podemos hacer, eso es opcional y ustedes me lo dejan saber si quieren añadirlo más en este bello paquete. Pero créanme que las ollas son de buena calidad, yo se los garantizo, así que aprovechen y no olviden, por cada compra que me hagan, ustedes ganarán boletitos, así que ustedes deciden cuántos boletos quieren ganarse para entrar al sorteo sobre la hermosa cacerola de 12 cuartos. Miren, eso es muy diferente, esta de 12, esta es 12 pulgadas, esta es 12 cuartos, así que ya saben, o si ustedes dicen Pani también añádeme esta en el paquete, pues también, eso es decir siendo ustedes, pero están súper, súper, súper hermosos, aprovecha toda la variedad que tiene aquí la compañía para que te puedas beneficiar, cualquier duda o pregunta llámame al 901-828-7681, recuerda mi nombre es Pani, paquete número 6 del periodo 7 y nos vemos en el próximo video y aprovecho para que te lleves los regalos antes del 9 de julio, así que cuídate mucho y nos vemos. ¡Gracias!